hola clase buenos buenos días hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre las descripciones y como hacer una descripciones de una persona tenemos ahí descripciones físicas cuáles son las descripciones que nosotros tenemos cuando quiero decir que la persona es gorda, magra, morena, con la cor de cabello como que nosotros hablamos en español delgada, magra, gorda o gorda, barra, alta, feio, bonito, calvo, calvo es aquella persona que tiene que entrar en la cabeza, un poco de cabello tenemos más aquí, ó, morena, uvia, uvia es loira, castanho, pelirora, que será pelirora? pelirora, simplemente, es la persona ruiva, ok? tenemos aquí de este lado, risado, risado es un cabello de cabello de cabello, liso, pelo es cabello, pelo corto, pelo largo, morena, uvia, castanho, pelirora, que es ruiva, ok? rubio es loiro, tenemos aquí, perca, percas son aquellas sardas que dan a bochecha, ok? sardas y tenemos garpas, a maestra está de garpas, ó, garpas es óculos, voy a tirar mis garpas tenemos aquí, transa, barba o bicote, estas aquí son unas características físicas nosotros utilizamos mucho con el verbo ser y tener, ok? que nos vamos ver más aquí en la frente tenemos otro ejemplo que nos ayuda a descrever este tipo de persona, né? tenemos ahí, morena, es lo mismo de la otra página que nos vimos, né? entonces cuando usted quiere descrever esta persona, usted acaba diciendo, si ella es morena, ó, yo soy yo soy negra, tengo el pelo corto, ojos negros, la boca grande, nariz, soy delgada, tengo el pelo castanho oscuro o podemos decir negro, yo soy maestra, si? entonces, como que es la característica de la piel, que es la piel, de los ojos, como que son los ojos? verde, azul, moreno, que sería cor de mel, né? negro, como que es la textura de su pelo? o pelo é cabelo, liso, içado, corto, largo, es delgada, delgado, hum, son aquellas elegantes, magra, ok? si es roben o verra entonces, estas características, es para descrever a parte física, tá? como que ela es y con eso, nosotros utilizamos el verbo ser yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros soos, ellos son también tenemos el verbo tener yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen para poder descrever yo soy negra yo tengo el pelo negro si? tenemos aquí un ejemplo es alto, atlética, barra, burrito, busto, carbulento, ligero, exalto, delgado, délbio, deportivo, joven, maduro, parigón, flaco, joven, verro, sano, mácio entonces, olha só, ¿cuál es la característica de esta persona que está en la figura? como que nosotros podemos descrever esta persona? como que ella es? ahí me dio varias características ella es delgada? no, porque delgada es magra ella es roben? podemos decir que es roben ella es sana? no, no es una persona muy saludable, ¿no? entonces, es para descrever tenemos esto ahí coloquei una frase en encima, descrever esta persona vamos ver si es una de estas personas es una mujer que tiene el pelo corto, risado el pan ácido lleva penente y tiene los ojos escuros y ahí, gente quien sería? quien que tiene el cabelo curto? las dos son negras las dos tienen cabelo africano, ¿no? pero cual de las dos tienen el pelo curto? esta muchacha aquí, que está acá ok? tenemos otro ejemplo, vamos lá es unio peli rojo, ruivo con pelo muy curtito y tiene pesca en los ojos escuros olha, quien es que es ruivo en esta figura? este muchacha, ¿no? este aquí esta aquí, vamos lá ¿quién será? es una niña pequeña, cúbia, tínero, horros claro y lleva un gorro rato hum, lleva un gorro roro roro es vermelho gorro es un chapéu ¿cuál de estas dos aquí que llevan un chapéuzo en la cabeza? las dos son lores porém, esta aquí es la única que lleva un gorro en la cabeza entonces, por hoy, turma es solo espero que ustedes tengan aprendido para o vídeo copia estas características en un caderno de ustedes y en un libro de ustedes también tiene que va a ser nuestra actividad de casa hasta la próxima hasta la próxima, turma adiós ¿tá, tía? ¿tá ido ya? ¿tá? no sé por qué a gente que espera no estar también ¿no? ¿la con gente?